Una de las técnicas más antiguas que se conocen y que además solamente de tocar el pie y acariciarlo, la sensación es placentera en un grado casi máximo, además tenemos la particularidad de que podemos tratar dolencias de nuestro organismo directamente desde el pie. Aquí se refleja todo lo que es el cuerpo humano. En este pie la mitad izquierda y en el otro la mitad derecha. Por lo tanto, si sabemos cuál es el centro, que normalmente viendo un pie nos daríamos cuenta que el centro de mi cuerpo tiene que ser la parte central, en la parte central la zona más importante de mi ser, de mi cuerpo, es la zona donde se va a reflejar la columna, porque tanto de él, de esa misma columna, parten nervios intercostales, nervios que se comunican con la cadena del simpático, que se comunican con nervios eferentes y aferentes, con todo el resto de funciones y órganos, pues entonces vamos a ver si podemos localizarlas y tendríamos enseguida algo muy importante, hacia la planta del pie lo que hay desde la columna hacia el lateral o desde la columna por la parte anterior hacia el lateral pasando por la zona de parella costal y de mamas. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene un problema en alguna parte de su columna, ¿qué sencillo sería si sabemos que la zona del dedo gordo es la cabeza? La zona siguiente, la zona de cervicales. Hay que tener en cuenta que lo mismo que pasaba en la oreja va a pasar aquí. La zona de mayor cantidad de movimiento, más reflejo hay en el pie. Por lo tanto, las siete vértebras cervicales van a tener casi la misma longitud de reflejo que casi las doce dorsales, ya que estas dorsales no tienen articulación posible. Es casi imposible pensar que la jaula de las costillas que unen las vértebras con el esternón permitan que estas tengan movilidad, articulación. Por lo tanto, tendrán mucho menos reflejo. Las cinco lumbares, mayor reflejo, pero no tanto como las siete cervicales. El sacro, muy poquito reflejo y el costis, casi nada. Si lo que tiene es un problema a nivel circulatorio, lo encontraríamos normalmente en la espalda en la zona de dorsales reflejada entre la quinta y sexta vértebra dorsal. Vamos a ver qué es lo que le ocurre. Siempre que hay un problema en estas vértebras, normalmente ya ha aparecido una pequeña cifosis en el paciente, que si está mucho más marcada, encontraríamos con más facilidad ese punto de máximo dolor. Vamos a buscarlo y vamos a ver si lo encontramos. Normalmente, mira, aquí ya aparece más dureza, aparecerá un punto de máximo dolor y desde aquí actuaríamos de la siguiente forma. El puntito le ha costado mucho encontrarlo. Si hubiera sido una contractura bastante importante, se hubiera reflejado en una mayor zona. Entonces, aquí sería encontrarlo y hacer ya mismo tratamiento con la punta redondeada de este tetón y hacia la derecha. Que si fuera con el dedo, lo haríamos también. Yo que tengo el pulgar muy ancho y lo quiero hacer más conciso, emplearía el índice o emplearía hasta el meñique. Hacia la derecha y estaríamos tratando esa zona de las medias dorsales. Que queremos hacerla mucho más puntual, buscaríamos con el palpador y otra vez al encontrarlo, que notamos como un rechazo del paciente, porque aparece dolor, hacia la derecha. Esto lo encontraríamos así. Si queremos hacer este tratamiento, herramientas, tenemos las manos, tenemos el palpador, tenemos otras varitas, estas son las bioenergéticas. Esta, que es la del cobre, serviría cuando haya algún tipo de infección. Esta, que es la de oro, es la que cuando hay algún tipo de degeneración de las masas, del cuerpo, de la materia del cuerpo. Cuando encontremos algún problema de este tipo, vamos a darle la información, también con color. En este caso, he preferido un color amarillo, porque el amarillo es el que tonifica la función del corazón. Al mismo tiempo, hemos cambiado el terminal de antes por un terminal de punta de cuarzo redondeada, y que podíamos dar hasta un pequeño masaje. Y claro, esto no molesta en absoluto. El tratamiento con la anterior, sí. Podemos hacer todo el recorrido de la columna, dándole la información correcta, y además que tenga un buen riego sanguíneo. Un correcto riego sanguíneo. Si quisiéramos encontrar otra parte del cuerpo, nos iríamos a la zona opuesta. En este caso, si la columna, a nivel de las últimas cervicales y primeras dorsales, estaría aquí, si esto es la parrilla costal, el hombro estaría en la parte opuesta. Por lo tanto, un paciente que nos venga con dolor en el hombro, en la última articulación, en la quinta, metatarso falángica, encontraríamos en este lateral el reflejo del hombro, de la articulación del hombro. La buscaríamos, y cuando la encontrásemos, con ese palpador, o con este, esta punta es un poquitín más gruesa, siempre que sea una contractura, lo encontraremos con más facilidad. Encontraremos una zona aproximadamente endurecida, y que cuando se presiona, molesta. En esta zona, encontraríamos el reflejo del hombro, y haríamos igual. Si lo que hay es una sensación de dolor, y con contractura, presionaríamos, presionaríamos, y haríamos el sentido de masaje, en contra de las agujas del reloj, hacia la izquierda. Lo podemos hacer directamente con los dedos, o apoyándonos con un poco de líquido, que discurra con más facilidad. En este caso, empleamos aceite, que podemos emplear cualquier tipo de pomada, le podemos añadir las esencias, que creamos conveniente. El aceite, del vegetal que creamos, que es el más idóneo. O sea, tenemos una libertad tremenda, partiendo de que tenemos, los conocimientos apropiados, y si lo que hay es dolor, presionando, y hacia la izquierda. El discurrir, de los dedos en todo el pie, con un poquitín de aceite, siempre es mucho más agradable, que directamente de piel con piel. Este es un aceite, que ya está preparado, con esencias de rosas, que al mismo tiempo, pues matiza, si hubiese algún problema de bromidrosis, en el paciente. En estos momentos, una vez hemos hecho el masaje, normalmente, para que el paciente se vaya mucho más relajado, y que no se encuentre todavía, partes del pie dolorido, por el tratamiento, siempre es conveniente, que acabemos con un masaje ascendente, por la parte anterior, y descendente por la parte exterior. Haciendo el recorrido, que normalmente, siguen los canales de acupuntura. Los yin de pie, hacia la parte interna y hacia arriba, y los yang de pie, parte externa y hacia abajo.